Tensión mundial. Rusia supera a Estados Unidos en la lucha por el Ártico. El Ártico está cambiando. El hielo se está derritiendo a un ritmo alarmante. Esto abre nuevas posibilidades. Las rutas marítimas que antes estaban bloqueadas por el hielo, ahora son accesibles. Enormes reservas de petróleo, gas y minerales están al alcance. Este nuevo Ártico ha desatado una competencia global. Rusia, Estados Unidos, Canadá e incluso China compiten por la influencia. El Ártico se está convirtiendo en un nuevo campo de batalla geopolítico. El derretimiento del hielo también representa una seria amenaza. El aumento del nivel del mar pone en peligro a las comunidades costeras. El frágil ecosistema ártico está en riesgo. El mundo observa cómo se transforma el Ártico. El futuro del Ártico es incierto. Será un lugar de cooperación o de conflicto. Las respuestas tendrán consecuencias globales. Rusia siempre ha reconocido la importancia estratégica del Ártico. Tiene la costa ártica más larga que cualquier otra nación. Ha invertido mucho en rompehielos, puertos y bases militares. La flota del norte de Rusia patrulla las aguas árticas. Los nuevos campos de aviación y estaciones de radar mejoran su alcance militar. Rusia está decidida a ser la potencia dominante en el Ártico. Esta postura asertiva preocupa a otras naciones árticas. Consideran las acciones de Rusia como una amenaza para sus propios intereses. El potencial de conflicto en la región está creciendo. Rusia afirma que sus acciones son puramente defensivas. Argumenta que simplemente está protegiendo su propio territorio y recursos. Sin embargo, su desarrollo militar ha aumentado las tensiones. El derretimiento del hielo ha abierto una nueva ruta marítima. La ruta del Mar del Norte. Esta ruta recorre la costa ártica de Rusia, conecta Asia y Europa, lo que reduce significativamente el tiempo de viaje. Rusia considera la ruta del Mar del Norte como una gran oportunidad económica. Podría convertirse en una superautopista marítima, rivalizando con el Canal de Suez. Rusia está invirtiendo miles de millones en infraestructura para que esto suceda. Otras naciones se muestran escépticas ante las ambiciones de Rusia. Les preocupa que Rusia controle esta ruta vital. Cuestionan la seguridad y el impacto ambiental del aumento del transporte marítimo. La ruta del Mar del Norte sigue siendo una propuesta arriesgada. El hielo es impredecible. La infraestructura aún está en desarrollo. Sin embargo, su potencial es innegable. El Ártico no se trata solo de rutas marítimas. Posee vastas reservas de recursos naturales. El petróleo, el gas natural, los minerales y los peces, abundan en la región. Estos recursos son cada vez más accesibles a medida que el hielo se derrite. Esto ha provocado una carrera por reclamar estos tesoros árticos. El potencial de conflicto es alto. Los países están afirmando reclamos superpuestos. Las preocupaciones ambientales a menudo se ignoran en la búsqueda de ganancias. Los recursos del Ártico son un arma de doble filo. Ofrecen oportunidades económicas, pero también conllevan riesgos significativos. El desarrollo sostenible y la cooperación internacional son cruciales. La garra del oso. El rearme militar de Rusia. Rusia se ha embarcado en un importante rearme militar en el Ártico. Ha reabierto bases de la era soviética y ha construido otras nuevas. Ha desplegado sistemas de armas avanzados, incluidos misiles hipersónicos. Las fuerzas árticas de Rusia están entrenadas para condiciones extremas. Realizan ejercicios regulares para mantener su preparación. Rusia quiere estar preparada para cualquier eventualidad en la región. Este rearme ha alarmado a los miembros de la OTAN. Les preocupa la capacidad de Rusia para proyectar poder en el Ártico. Están aumentando su propia presencia militar en la región. El Ártico se está convirtiendo en un punto focal para la competencia militar. Esto aumenta el riesgo de errores de cálculo y conflictos. Se necesitan medidas de diálogo y fomento de la confianza para reducir las tensiones. El gigante dormido. El despertar Ártico de Estados Unidos. Estados Unidos es una nación ártica, con Alaska como su estado más septentrional. Sin embargo, se ha quedado atrás de Rusia en el desarrollo del Ártico. Ahora, Estados Unidos está despertando a la importancia del Ártico. Está invirtiendo en rompehielos, mejorando sus bases árticas y aumentando su presencia militar. La Guardia Costera de Estados Unidos juega un papel vital en el Ártico. Patrulla las aguas. Realiza operaciones de búsqueda y rescate. Y hace cumplir la ley marítima. Estados Unidos enfrenta desafíos para alcanzar a Rusia. Tiene una flota de rompehielos más pequeña y menos experiencia, operando en condiciones árticas extremas. La competencia se está calentando. Una carrera contrarreloj. Cerrando la brecha ártica. Estados Unidos está jugando a ponerse al día en el Ártico. Está invirtiendo en nuevos rompehielos. Pero llevará años cerrar la brecha con Rusia. Estados Unidos también está fortaleciendo sus asociaciones con otras naciones árticas. Está realizando ejercicios conjuntos y compartiendo información para mejorar la coordinación. Estados Unidos está haciendo hincapié en la diplomacia y la cooperación internacional en el Ártico. Está trabajando con otras naciones para desarrollar reglas para una gobernanza responsable del Ártico. La carrera por el Ártico está en curso. Estados Unidos está decidido a proteger sus intereses y mantener una presencia creíble en la región. Hay mucho en juego. ¿El papel de la OTAN en el Ártico un acto de equilibrio? La OTAN es una alianza militar, pero también juega un papel en el Ártico. Varios miembros de la OTAN tienen territorio en el Ártico, incluidos Estados Unidos, Canadá y Noruega. La OTAN lleva a cabo ejercicios y patrullas en el Ártico para disuadir la agresión rusa. También está trabajando para mejorar su capacidad para operar en condiciones árticas extremas. El papel de la OTAN en el Ártico es controvertido. Rusia considera que la presencia de la OTAN es una provocación. Acusa a la OTAN de intentar militarizar la región. La OTAN sostiene que sus acciones en el Ártico son defensivas y proporcionadas. Argumenta que simplemente está respondiendo al rearme militar de Rusia. El Consejo Ártico es un foro para la cooperación entre los ocho estados árticos. Aborda cuestiones como la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos de los pueblos indígenas. El Consejo Ártico ha desempeñado un valioso papel en la promoción del diálogo y la cooperación en la región. Ha ayudado a gestionar disputas y encontrar puntos en común. Sin embargo, la labor del Consejo Ártico se ha visto obstaculizada por las tensiones geopolíticas. La guerra en Ucrania ha provocado la suspensión de la participación de Rusia en el Consejo. El futuro del Consejo Ártico es incierto. Queda por ver si puede superar la actual división política y continuar su importante labor. Un delicado equilibrio. Protección del medio ambiente ártico. El medio ambiente ártico es frágil y está amenazado. El cambio climático está provocando que el hielo se derrita a un ritmo alarmante. Esto está teniendo un impacto devastador en la vida silvestre y las comunidades indígenas. La contaminación por el transporte marítimo, la exploración de petróleo y gas y la minería también es una preocupación importante. El ecosistema ártico se recupera lentamente de los daños. La cooperación internacional es esencial para proteger el medio ambiente ártico. Los países deben trabajar juntos para reducir las emisiones, promover el desarrollo sostenible y conservar la biodiversidad. El destino del ártico está entrelazado con el destino del planeta. Lo que suceda en el ártico tendrá consecuencias globales. El futuro del ártico, cooperación o conflicto. El futuro del ártico se encuentra en una encrucijada. Será una región de cooperación o de conflicto. La respuesta depende de las decisiones que tomen las naciones. La cooperación es esencial para abordar los desafíos que enfrenta el ártico. Los países deben trabajar juntos para gestionar los recursos, proteger el medio ambiente y prevenir conflictos. Sin embargo, las tensiones geopolíticas están aumentando. La competencia por los recursos y la ventaja estratégica se está intensificando. El riesgo de errores de cálculo y conflictos es real. El mundo debe encontrar una manera de equilibrar los intereses nacionales con la necesidad de cooperación internacional. El futuro del ártico y de hecho del planeta puede depender de ello.